Pero si, el tema fue altamente exacto de la comunidad, nosotros en la comunidad, justamente hay que, hay que contestar que el objetivo es que el centro de la comunidad ha terminado ahí, la universidad, la provincia, el mando, el visito, y el centro de la comunidad, yo creo que también, me colecta parte de la salud, actualmente, nosotros también estamos en un grupo como dicen los hechos, obviamente tienen que avanzar un paso en el primer día de atención que se ha cumplido pauta superar la crisis en el consulta por mes, en el segundo día que tenemos acá, en las posibilidades también, hemos jugado con el tal de hematología, la neología, la endocrinología, la hematología, la hematología, la hematología clínica, y el número de consulta que ha superado, obviamente, durante la provincia, que era una euda que tenía limitada en el programa de seguridad de la región de la jenezuela, que había hecho un ordenado en parte de acá, especialmente, en la parte de la medicina que tuvimos toda la reunión en muchos momentos que lo que nosotros detenemos desde la provincia.